Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, descartó recesión económica en el país para el 2023, tal y como lo señaló Moody's Analytics hace apenas unos días. En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador dejó en claro que hasta en circunstancias difíciles el país va a salir adelante. En su simulador, la próxima recesión global, Moody's Analytics, que recientemente degradó la calificación soberana del país, señaló que una combinación de ventas desfavorables ocasionarán una recesión en México a mediados del año entrante, de la cual saldría en el primer trimestre de 2024 en sincronía con la economía estadounidense.